Bueno, Nicaragua, estamos aquí como viernes a viernes en apoyo a la libertad de Nicaragua. El padre y el padre Padilla. Fuerza, Monseñor Álvarez. Fuerza, Monseñor Álvarez. Fuerza, Padre Padilla. No estás solo. Nicaragua entera está contigo. En su silencio, pero están contigo. Sabes de que están vendados, que están amarrados, que están asediados también toda Nicaragua. No solamente ustedes. Toda Nicaragua está asediada. Vamos a empezar la oración. Les voy a pedir a mis hermanos que están aquí alrededor, que se acerquen, por favor. Vamos a iniciar la oración. Vamos a iniciar la oración. Les pido a todos nuestros hermanos que están aquí alrededor, que se acerquen, por favor. Recuerden que donde dos o tres se ponen de acuerdo, la voluntad de Dios puede cambiar. Y Dios nos dio la potestad de atar aquí en la tierra y él ata en los cielos. De desatar en la tierra y él desata en los cielos. Vamos a orar, vamos a levantar esta oración de guerra espiritual con un solo versículo. Con un solo versículo. Recuerden que vamos a estar orando por el asedio que estaba pasando nuestros hermanos sacerdotes católicos y por la liberación de los secuestrados polígicos y por mi trabajo. Ahora vamos a irnos al Salmo 144. Salmo 144, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Jehová mi roca. Quien adietra mis manos para la batalla. Y mis dedos para la guerra. Lo repito. Bendito sea Jehová mi roca. Quien adietra mis manos para la batalla. Y mis dedos para la guerra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, estamos hoy ante tu presencia. Humillado, Señor, ante tu magnificencia. Humillado, Señor, ante tu poderío. Ante tu omnisencia. Ante tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados. Dios, perdona, Señor, todas nuestras ofensas para que esta oración, esta humilde oración pueda llegar ante tu presencia. Señor, te pedimos de corazón, nos humillamos ante ti, Señor, y te pedimos que nos des entendimiento, que nos abra nuestro entendimiento, que nos abra nuestra lengua, que nos abra nuestra boca, que nos abra nuestra garganta para poder decir las palabras adecuadas en contra de la tiranía, en contra de los demonios rogineros, en contra de las contentades, de las tirianas, de las huestes espirituales de maldad que están apoderadas de Nicaragua. En el nombre poderoso de Jesucristo, cubrimos a nuestra patria con la sangre de Cristo, de norte a sur, de este oeste, cada palmo de tierra, cada palmo del territorio nacional, lo cubrimos con la sangre de Cristo y lo declaramos libres en el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos, Señor, esta noche, que mandes tus ángeles que protejan a estos sacerdotes, te pido, Señor, que mandes tus ángeles, que mandes tus ángeles, que mandes tus querubines, que mandes tus guerreros a que protejan a Monseñor Álvarez y a Monseñor Padilla. Padre, hasta allá, hasta Nicaragua, Señor, tu gloria se haga presente, hasta allá, Nicaragua, Señor, tu gloria, tu gracia, tu misericordia se haga presente sobre estos siervos de Dios y los juzgas, Señor, para la batalla, los juzgas para la guerra. No una guerra física, no una guerra física, Señor, en las calles, sino que una guerra espiritual. Unge esta noche, Señor, unge esta tarde a estos siervos de Dios con el mismo poder, Señor, que ungiste a Moisés, con el mismo poder que ungiste a Israel para ganar todas sus batallas. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, con el mismo poder, con la misma misión, con Gita de Josué, a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los apóstoles, Señor, te pido, Señor, hoy, que los unan a estos siervos para que puedan confrontar a esos demonios roguineros que están accediándolos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, venimos hasta aquí, a Miami, Señor, y te pedimos los que estamos aquí presentes, nos estamos poniendo de acuerdo, Señor, para elevar esta oración, tenemos nuestra mirada inclinada, tenemos nuestros ojos cerrados ante tu presencia magnífica, Señor. Y te pedimos, Padre, que cierres todo respiradero satánico, que cierres toda intención del diablo, toda intención del enemigo por seguir apoderándose de Nicaragua. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos tu sangre, Padre, a través de la rotota de Hugo Chávez, Señor, a que deparate, a que cierren todo respiradero del infierno, que haya sido abierto todo pacto satánico, toda brujería que haya sido hecha con la sangre de nuestros hermanos. Ahora la cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que unjas, Señor, a todos los hermanos que están luchando desde adentro con ese mismo poder espiritual, con esa misma autoridad espiritual, Señor, con que huiste a los apóstoles, y que confronten, Señor, espiritualmente a estos demonios rovinegros, que confronten, Señor, a estas hordas espirituales, a estas huestas espirituales de maldad, a estos enviados de las tinieblas, a estos gobernadores y principados. Hoy, Señor, los eliminamos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy los echamos fuera de Nicaragua en el nombre poderoso de Jesús. No se van a poder quedar porque tu sangre, Señor, cubre nuestra patria. No se van a poder quedar, Señor, porque aquí hay hermanos que están doblando sus rodillas, porque hay hermanos que van a ayunar, Señor, porque hay hermanos que van a elevar oración, porque hay hermanos que van a elevar rezo, porque hay hermanos que se van a humillar ante tu presencia y decirle, basta ya, hay que confrontar a Satanás, hay que confrontar al diablo, hay que confrontar al diablo en cualquiera de sus formas, ya sea en forma rovinegra, ya sea en forma de un gobernador de la tigrela, ya sea en forma de un principado, ya sea en forma de una hueca espiritual, ya sea en forma de un poseído satánico, ya sea en forma de una bruja. Hay que decirle, hasta aquí no va a llegar de Satanás, va fuera de Nicaragua. Fuera de Nicaragua en el nombre de Jesús. Fuera de Nicaragua en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, con esa autoridad que tú nos dejaste, tu palabra dice, Señor, que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes, que nosotros íbamos a hacer, a echar fuera demonios, que nosotros íbamos a sanar enfermos, que nosotros íbamos a liberar al cautivo. No le digo yo, lo dice tu palabra, Señor. Y hoy yo me apodero de esa palabra, Señor. Yo me apodero de esa palabra y declaro el decreto, ordeno libertad a los secuestrados políticos, ordeno libertad a los cautivos, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, ordeno libertad a todos los cautivos. Porque la sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo nos da autoridad. La sangre de Cristo nos da potestad sobre ellos. Lo cancelamos, lo echamos fuera, lo amarramos.